El podcast de PobreMundo.com Un recorrido por los libros del ayer y de hoy Vamos a iniciar una serie de podcasts hablando de algunos títulos que aluden a la violencia especialmente en estos primeros vamos a hablar de la violencia en Centroamérica para eso hoy iniciaremos con Juan Pablo Villalobos el autor mexicano que ya ha publicado en la editorial Anagrama entre ellos algunas novelas Fiesta en la Madriguera y Si Viviéramos en un Lugar Normal El título que presentamos hoy se llama Yo tuve un sueño, el viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos y como adelanto un poco la contratapa recuerda aquel famosísimo discurso de Martin Luther King pronunciado en 1963 Yo tengo un sueño Bueno, en este caso se trata o el libro trata sobre el sueño de muchísimos inmigrantes centroamericanos que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos y que Juan Pablo Villalobos se encarga de centrarse en 10 historias de niños que lograron o que los entrevistó durante el año 2016 que tuvieron o que ingresaron al país entre el 2011 y el 2014 En estos 10 casos, como de alguna manera podemos adelantar tienen, entre comillas podríamos decir, un final feliz ya que se trata de 10 historias de niños que lograron pasar la frontera y encontrarse con sus familiares ¿Cuál es el patrón común que de alguna manera tienen todas las historias? Bueno, en primer lugar, la violencia la violencia que se produce por parte de los estados centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador que es donde se centra fundamentalmente la historia de estos migrantes y además tienen un patrón común que es huir de la pobreza de la enorme desigualdad social que existe en estos países y además de la violencia que se expresa a través de las pandillas Digamos que nos vamos a encontrar historias de niños y esto creo que es bastante impactante, ¿verdad? que cruzan solos con 15 años, con 9 que viajan en el famoso tren que se denomina La Bestia, que es el que cruza todo México y que de alguna manera los conecta con la frontera de Estados Unidos y luego todo lo que implica el pasaje de los inmigrantes ilegales que llegan a Estados Unidos y en algunas ocasiones pensar que esto trata y versa sobre pequeños niños en soledad sufriendo vejámenes de todo tipo y de alguna manera la enorme violencia que también implica el traslado por parte de aquellos que viven de la pobreza y que viven de los inmigrantes esos pobres que explotan a otros pobres como dice este libro en varias oportunidades tiene un mérito muy importante y es poner lograr a través de la, bueno, de una técnica narrativa que maneja muy bien Villalobos acercarnos a historias complejas de primos que huyen de aquellos niños o el caso de un niño que vivía en un barrio salvadoreño donde ahí de alguna manera estaba bajo el control de la Mara Salvatrucha y que tenía que viajar diariamente a estudiar de pronto con un compañero en la calle siguiente que estaba bajo el control del barrio 18 y bueno, esto provocó a través de algo que sucede que la abuela optara por enviar a ese pequeño solo a reencontrarse con los padres en Estados Unidos o, por ejemplo, cuando narra lo que pasaron dos niñas en lo que ellas llaman las heladeras cuando están detenidas a la espera del fallo de la justicia si los deja ingresar o no a Estados Unidos en esos sitios que llaman la heladera y que justamente es donde pasan varios días a la espera de esa decisión o a la espera de que haya una comunicación con los familiares que se encuentran en el país a mi entender estamos ante un libro muy bien narrado donde, repito, Villalobos maneja muy bien diferentes técnicas narrativas pero si hay algo que se destaca fundamentalmente en este pequeño libro es el epílogo del escritor también Alberto Arce y por más que nos lleve algunos minutos lo voy a invitar a repasar algunos datos y algunas referencias concretas de lo que expresa en estas páginas que me parecen fundamental para poder entender todo el contexto de este libro que repito se llama Yo tuve un sueño El viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos Bienvenido a mi callejón donde seguro te llega la muerte si no eres dieciochón entre si quiere salga si puede te llore quien te llore a mí no me conmueve desde el 99 ya portaban una 9 comenzaron a matar putos chavalas que querían ver el estilo que la ITIN tiene mejor corran por su vida que quedarse no les conviene pues la ITIN con la bala de Guatemala para el mundo verdugos de los chavalas miles de balas por tal la raza que representa que sobrevive que gana imprenta será de balde por ejemplo y no es menor hablamos de 189 mil menores centroamericanos que Estados Unidos cuenta como menores no acompañados es decir aquellos que pasan solo la frontera han llegado al país durante el 2011 al 2014 los niños o menores que atraviesan la frontera no acompañados no pueden quedarse legalmente en el país dice la ley provocando de esta manera una crisis migratoria de papeles y de residencia datos del 2017 de la oficina de reubicación de refugiados de los Estados Unidos menciona que el 90% de los menores no acompañados son enviados con familiares en Estados Unidos tras un periodo medio de 41 días de detención el 96% de todos los niños transferidos son centroamericanos este es un detalle por demás importante no han cometido delito alguno pero son detenidos piden refugio y reunificación familiar son liberados con un papel en la mano una citación para que la justicia defina su estatus el que lo situará durante muchísimos años en un no lugar al borde de la ilegalidad honduras y el salvador seguidos a poca distancia por guatemala registran índices de homicidios entre 40 y 91 por cada 100.000 habitantes y en algunos casos ya vamos a repasar en el salvador se produjo un número mayor durante un periodo de tiempo san salvador por ejemplo llega a 97 cada 100.000 habitantes según la organización mundial de la salud las principales ciudades centroamericanas multiplican hasta por 10 lo que en salud pública se llama epidemia estos son datos que maneja Arce en el epílogo del libro pero me gustaría ahora que pudiéramos repasar textualmente algunas páginas que nos logran creo ubicar con mayor certeza dentro de la narración que realiza Villalobos a lo largo de estas 10 entrevistas de niños no acompañados que cruzan la frontera con Estados Unidos en la zona orgullosamente 18 entre van a ser hay muerte el grito a diario escucha no tengo un barrio yo afilando el machete busco el 87 pase lo que pase me desactivo el billete voy para la calle a ser mi lavería sigo burlando la fucking policía le sigo el rastro a todos mis enemigos si los arrastro y ninguno queda vivo y prosigo al acto del entierro a todos los testigos les doy con el mismo fierro seguimos al mando seguimos vacilando con la mara firme que sigue controlando saben donde ando para que cuando me anden buscando estas captando anotalo más de donde me la paso a diario pero tengo la cuara rodeada de sicario ubicarte para que me no va a ser necesario más es que se la pasan guachando el barrio dice en una parte el primer informe que trataba de explicar el porqué de esa huida masiva de América Central publicado en el 2014 cuando comenzó a hablarse de que la cifra de menores no acompañados que llegaba a Estados Unidos estaba triplicándose lo firmaba el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados no era casual que fuera esa institución y no otra llevaban años siguiendo el problema real el que responde a la pregunta de fondo sobre el concepto del refugio un problema que solo acaparó portadas cuando llamó a las puertas las fronteras del mundo que sí importa del nuestro el que marca la agenda y las narrativas los expertos de ACNUR habían realizado 404 entrevistas a una muestra representativa de estos menores sus conclusiones fueron claras el 58% de los niños entrevistados habían sido desplazados por la violencia y cumplían los requisitos para ser reconocidos como refugiados en el caso de El Salvador esa cifra aumentaba hasta el 72% de los entrevistados el 21% de los niños hablaba de violencia intrafamiliar ningún motivo excluye a los demás la media de niños que señalaba realizar viajes por motivos de reunificación familiar cruzada con las demás cifras asciende al 38% nada sucede por un solo motivo son refugiados puede que sí y no solo y eso deja la toma de decisiones al álbum de las narrativas y las decisiones políticas más adelante dice en El Salvador en 2014 por lo menos 135.000 personas es decir el 2,1 de la población habían sido forzadas a abandonar sus hogares la gran mayoría por las extorsiones de las pandillas y la violencia según cifras de la ONU esa cifra equivale a más del doble del porcentaje de desplazados por la brutal guerra civil de Colombia en Honduras la Relatoría Especial de los Derechos Humanos de Naciones Unidas cifraba el número de personas desplazadas por la violencia también debido a la violencia generada por las pandillas en al menos 170.000 personas al tiempo que reconocía que la cifra podía ser mucho mayor debido a la falta de registros fiables en el 2015 el entonces fiscal general de Honduras Luis Alberto Rubi explicó en su rendición de cuentas ante el Congreso que el 91% de los homicidios denunciados en el país nunca llegaba a juicio la justicia no está ni se la espera y luego más adelante me parece que está la parte quizás más significativa para poder comprender esta violencia de la que hablamos o al menos acercarnos a un punto de vista que nos permita intentar comprenderlo Honduras Guatemala y El Salvador exportaron refugiados hacia el norte desde los años 60 el flujo de jóvenes que huía de una región en guerra era constante la guerrilla se levantaba contra gobiernos y ejércitos apoyados por los Estados Unidos en su lucha global contra la expansión del marxismo quien no quería luchar se iba muchos subían de una guerra para llegar a otra la que ya peleaban en Los Ángeles las pandillas callejeras en Estados Unidos algunos miles de esos jóvenes y sus descendientes que huían buscaron identidad y protección en las pandillas se formaron en la escuela del crimen solo para ser devueltos a sus países de origen a exportar lo que habían aprendido en Estados Unidos las pandillas barrio 18 y mara salvatrucha MS-13 nacieron en Estados Unidos no en América Central desde los años 70 del siglo pasado los migrantes centroamericanos en Estados Unidos sobre todo en California comenzaron a agruparse de manera informal para protegerse de la violencia generada por las pandillas mexicanas y negras para generar violencia ellas mismas creando sus propias pandillas esas pandillas la 13 y la 18 perfeccionadas en las calles y cárceles de Los Ángeles llegaron a convertirse en un problema de seguridad pública fue en los años 90 durante la administración de Bill Clinton que alguien tuvo la idea de deportar a esos criminales a lugares que no estaban preparados para asimilarlos de vuelta a sociedades débiles y frágiles que salían de sus propias guerras civiles que tampoco sabían combatirlos y en las que sobraban las armas y los ex combateantes comenzaron a llegar a Tegucigalpa a San Salvador y Guatemala unos jóvenes solos sin familia ni muchas veces vínculos sociales con los países que habían abandonado cuando niños que hablaban inglés estaban conectados traían rutinas necesidades experiencias en el crimen nadie les ofreció alternativas instituyeron gradualmente el miedo que se extendió allí donde nadie más gobernaba por ejemplo en los albergues de niños huérfanos con los que nadie sabía ni quería hacer nada tras el bastador huracán Mitch en la Honduras de 1998 y 1999 las pandillas se convirtieron en familia barrio organización identidad y se extendieron o al metástasis hasta provocar el fallo generalizado de las sociedades en la que se enquistaron hace décadas que las calles centroamericanas no son de sus habitantes civiles de sus policías o de sus ejércitos por mucho que las patrullen con vehículos y armas de guerra son de grupos de adolescentes de pandillas que controlan los barrios cuadra a cuadra calle a calle esquina a esquina frontera invisible a frontera visible voluntad a voluntad vida a vida cual organizaciones totalitarias criminales extremadamente violentas hay masacres hay asesinatos de hombres jóvenes por reclutamiento forzoso para esas mismas pandillas y enfrentamiento entre las pandillas callejeras y de las pandillas contra la policía y el ejército hay escuadrones policiales de limpieza social hay tráfico de drogas pelea por los inmensos beneficios que dejan las rutas por las que discurren las drogas de nuestros ocios que ilegales llegan a un precio tan alto que merece la violencia que les genera a ellos a los centroamericanos hay homicidios relacionados con los pagos de extorsiones exigidas por las pandillas otra epidemia generalizada y que afecta a casi cada comerciante desde el taxi hasta la pequeña tienda de alimentación pasando por los vendedores callejeros o los distribuidores multinacionales de refrescos a la pandilla hay que pagarle renta a veces hasta vivir en tu propia casa si no querés perderla la pandilla y su violencia es un drenaje constante por todo sabido mil veces denunciado explicado reporteado violento opresivo y extenuante de todas las posibilidades de vida y trabajo en américa central estados débiles extenuados fallidos corruptos el ciudadano es un recurso del que extraer lo que haga una pandilla lo que haga la policía el ejército o la política a través de la mejor optimización posible del crimen para quedarse con todo aquello que puede tener algún valor más adelante afirma la pandilla es un actor no estatal que ejerce su poder controlando el territorio son suyas las calles los cuerpos las mentes de sociedades marcadas por el oír ver y callar de su control total en países como el salvador guatemala y honduras las pandillas disponen de un amplio control territorial de carácter cuasi totalitario especialmente en zonas urbanas ese control territorial en permanente disputa es la base de su existencia porque es desde ese lugar que desarrollan sus actividades criminales especialmente extorsión narcomenudeo y control de la zona frente al posible ingreso de grupos rivales con los que nadie querrá compartir beneficios y concluye Arce en este breve pero muy ilustrativo epílogo del libro las pandillas originalmente dos ya son decenas revolucionarios cherizos el combo de los que no se deja los mao mao la raza o el desorden agrupan a 10.000 miembros en Honduras a 36.000 según la fuente que se consulte a 70.000 miembros en El Salvador las pandillas son hoy las calles de América Central y al menos 190.000 menores de edad han decidido huir de ellas en los últimos 5 años rumbo a Estados Unidos para que en la colo los culeros nos inventen seguimos bien armados seguimos bien pelados matando a los chavales directo al otro lado órale mi perro y el chori de bosque yo ando a mi perro vengo caminando el chori de bosque firme bien activado en la calle vengo controlando matando a los chavales mandando a los instrumentos la bestia anda caminando en la colonia en el majahual andamos vacilando bien operado y a todos los que de puta los vamos matando Simón un saludo al humbo el perverso que anda caminando en la hacienda que anda vacilando y a todos los chavales los viene detonando Simón era el Simón a quien andamos superando y a todas las chavales a quien venga inventando una escopeta que deje de tomando se queda galón que manda nuestro cantón órale Simón saludando a los humbo que están estagiando que onda Sarli que onda atraviesa extraño inocente va Simón y los humbo que andan en las calles va que onda mafi va la mara Simón hey el perverso va la mara la mara un libro recomendable vuelvo a repetir que nos ilustra de una manera muy llevadera dolorosa en algunas ocasiones pero que repito tiene por llamarlo de alguna manera un final feliz todos los entrevistados a los cuales Villalobos protegen su nombre Nicole Kimberly Santiago y Daniel Dylan Alejandro Miguel Ángel Kayla todos y todas repito están viviendo en la actualidad con sus familias en Estados Unidos en una situación que como repite muchísimas veces a lo largo del libro se encuentran en ese limbo entre la legalidad y la posible o futura ilegalidad de residencia en el próximo podcast que realizaremos continuaremos con otro título con otro libro también de otro periodista salvadoreño en la investigación del caso de tres muertes de pandilleros pero que se producen fundamentalmente por la violencia policial los espero en el próximo encuentro de este podcast de pobremundo.com Los libros del pobre mundo lecturas destacadas que merecen el análisis y el comentario de este podcast de este podcast de este podcast de este podcast Gracias.